Momentos de zozobra se vivieron este miércoles en los departamentos del Cesar y Norte de Santander por el secuestro del registrador de Becerril, Hernán Javier López Morales. El hecho se registró cuando se desplazaba desde el municipio de San Calixto a Ocaña. Allí lo interceptaron sujetos motorizados que lo raptaron por varias horas. Con la fuerza pública, policía, ejército y pues aquí esperando el último detalle, lo más probable es que me vaya en helicóptero. Pues esperando para ver qué me dicen, si para el Valle, para Huachica, para Ocaña, para Cúcuta. A mediodía Hernán Javier López Morales llegó por sus propios medios y en buen estado físico a San Calixto. En el marco de labores de búsqueda e investigación, que adelantaban tropas del ejército en coordinación con la policía. Y pues gracias a Dios bien, los quiero mucho y bueno, nos vemos. Un abrazo, gracias por su oración. Hernán Javier López Morales labora en Becerril, pero había sido designado para las elecciones del 27 de octubre en San Calixto, Norte de Santander. Mediante un comunicado de prensa, la Registraduría Nacional del Estado Civil agradeció el apoyo y la colaboración de todas las autoridades e hizo un llamado a la ciudadanía para que guarde la calma y prudencia en esta etapa de escrutinios que se encuentra en cabeza de los jueces y notarios de la República.